Pedro Castillo, Pedro Castillo el día de hoy llegó hasta Ayacucho, hasta el sector de Yanama donde la verdad que antes de que Pedro fue Castillo iniciara su discurso hicieron un ritual, un ritual para que Pedro Castillo pueda pues ganar estas elecciones en esta segunda vuelta, Pedro Castillo saludó a todos los presentes había gente de diferentes partes, desde Pichari, también había gente del BRAE quienes se hicieron presente en este sector de Yanama Pedro Castillo también mencionó en este discurso, ha dicho que no va a cambiar no va a cambiar los planes y los proyectos que tiene Pedro Castillo porque han tratado de transcriversar y decir que Pedro quiere cambiar algunas de las propuestas que ha venido proponiendo a lo largo de la primera vuelta y en esta segunda vuelta, Pedro Castillo también me parece interesante esta propuesta ha dicho que va a comprar las deudas, las deudas que existe puede mucha gente debe préstamos a las entidades bancarias he dicho claramente Pedro Castillo va a comprar las deudas y yo creo que es muy importante para buscar de reactivar la economía del país también ha dicho claramente Pedro Castillo ha dicho claramente refiriéndose pues a los conductores de medios de comunicación porque hasta el día de hoy pues siempre han tratado de terroquearlo a Pedro Castillo y es por ello que Pedro ha dicho vamos a saber cuánto ganan los que dirigen los programas de televisión y es muy importante, es importante saber cuánto están ganando y de dónde sale la plata que cobran también Pedro Castillo ha dicho claramente que va a aumentar el presupuesto para la policía y también un presupuesto para los comités de autodefensa del país y también ha hecho un anuncio importante que ha dicho que el agua va a ser un derecho entonces creo que ahí debe haber una reestructuración ya que hoy la derecha en el Perú está buscando deprivatizar los organismos que administran el agua las mapas de diferentes lugares del país hoy pues la verdad cobran cobran un demasiado la verdad que no se ajusta a la realidad de la población y creo yo que ahí el gobierno tiene que intervenir de una vez por todas para que estas empresas municipales pasen a manos de los diferentes a la población debe pasar a manos a la población hoy prácticamente si bien es cierto que los está manejando pues la OTAS pero más parece una empresa privada vamos a escuchar pasaje de la intervención del candidato a Pedro Castillo quien será el próximo presidente del Perú Señor Esteban Flores de Apecoca con quienes vamos a participar del ritual de la coca pago a la tierra no estoy seguro acá, acá nomás bueno ahora vamos a presentar el ritual el pago a la tierra Ritual de la toca Así es, compatriotas Maestro Esta es la verdadera encuesta, compatriotas Así que las encuestadoras Las encuestadoras Y las encuestadoras No va, no va Igual de la mano con Keiko No va Así es Pero, amigo, en la cuncha está contigo ¿Qué ven? Pero, amigo Que el cuncha está contigo Pero, amigo Que el cuncha está contigo De la cuncha está contigo Muy bien Ritual 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 de la cuncha está contigo Ritual de la cuncha está contigo Presidente de la República del Perú Tavante en su lupa Camachigo con el empaia y aquí conja Apro a Cuchibay Apro Condoray Apro a Zulica Apro Chiquiadaso Apro Jaluanazo Y ya para ya Y ya para ya ¡Gracias! 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 ¡Jaobo Nacu! Señor Presidente, muchísimas gracias. Muy bien. Comunicando, comunicando. A ver. Muy bien, compatriotas. Comunicando, entonces, con este pago de la tierra. Así es. Ahí está, juega la pasión chica. Muy bien. ¡Salud! ¡Esa es la unidad contra teatras! ¡Esa es la unidad sencillez! ¡Que fortalece! ¡A la gran maestro! ¡Con lo que ha sido todo lo que es! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar de nuevo, de nuevo! ¡Compatriotas! ¡Compatriotas! ¡Lo ha esperado! ¡Lo ha esperado! ¡No ha quedado! ¡A quién vamos a presentar! ¡A quién vamos a presentar! ¡A ver! ¡No se escucha, no se escucha! ¡A quién presentamos en escenario! ¡Gracias! El gran maestro, el gran maestro, el gran maestro, presentamos al gran maestro, Pedro El gran maestro, elcio, que ronas, vengan las palabras, que se sienten las palabras Se siente, se siente, palo presidente, se siente, palo presidente Se siente, se siente, palo presidente ¡Pueblos y pueblos! regional, nacional y también prensa extranjera y en nombre del pueblo peruano quisiera saludar a este pueblo, a este pueblo aguerrido gracias al Brian, a Pichari gracias, gracias muchas gracias gracias a cada uno de estos sectores del pueblo oprimido con profundo fervor patriótico traigo el saludo de mi tierra traigo el saludo de los demás pueblos del Perú profundo estar acá es como estar en Chota estar acá es como estar en Puña queridos hermanos nosotros no tenemos temor para caminar por cualquier camino para caminar por cualquier aldea por cualquier barrio, por cualquier campo somos el pueblo y por eso tenemos que entender de que en un gobierno del pueblo no podemos estar dudando no podemos dudar porque a partir del 6 de junio no solamente habremos escrito una nueva historia con una herramienta tan sencilla tan digna sino que se habrá iniciado la verdadera independencia del pueblo peruano como maestro he sentido muchas veces indignación cuando por más esfuerzo que haga usted entra usted al aula empieza a hacer y a revisar la historia del país empieza a hablar de los grandes problemas que tiene la patria empieza a conversar de la gran fortaleza que tiene el Perú de la riqueza que tiene la patria y al en un cerrar en un abrir y cerrar de ojos se da cuenta que los niños con quienes están hablando se duermen en las aulas y no es novedad que acá en Ayacucho en comunidades totalmente abandonadas los hijos del pueblo mientras otros abren los cerros para llevarse la riqueza fuera del país nuestros hijos van a su cama van a dormir con un camote asado con un tamal calentado al siguiente día vuelven a sentarse a la mesa en familia a tomar o a comer a compartir la sopa calentada de la noche anterior o no es así entonces es justo seguir soportando estas cosas es justo seguir dándole la confianza a gente que actúa de espaldas al pueblo yo quisiera agradecer profundamente desde acá de Ayacucho desde Acucho desde esta tierra desde este pueblo que come polvo que se alimenta con la pobreza y la miseria y se acuesta con la gran desesperanza decirle al pueblo peruano y agradecerle por haberse quitado la venda de los hombros porque hoy en día conscientes consecuentes que se ha iniciado esta lucha el 11 de abril cuando con inteligencia con esperanza con coraje y con valentía ustedes han depositado la confianza en esta propuesta real del pueblo peruano y muestra de ello Ayacucho ha elegido tres congresistas de este partido que ha nacido en las entrañas del Perú Profundo pero responsable a las bancadas que han logrado tener esta oportunidad en el Congreso de la República que dejemos de mirar intereses políticos intereses económicos de los grandes grupos de poder y nos sentemos a conversar pero no es no allá donde está el Parlamento cuanto quisiera hacer realidad que la primera reunión la primera asamblea del Congreso se haga acá de Yanama se haga acá de este pueblo para que en el espacio del pueblo escuche a estos sectores desolvidados escucha al vecino escucha al policía escucha al maestro escucha al niño y en función a eso se le lleve y se debata los grandes problemas del país los grandes problemas que tienen estos sectores por eso es que urge el clamor popular a ser realidad y acá en este pueblo en esta aldea vengo queridos compañeros a decirles de que abracemos esta causa para que el pueblo organizado el barrio organizado los sectores populares organizados los frentes de defensa las organizaciones sindicales y populares y los diferentes colectivos del país participemos en esta convocatoria participemos en la próxima asamblea nacional constituyente para redactar la constitución del pueblo peruano esta constitución que como lo decimos en todo pueblo que tenga dolor y sober al pueblo compañeros hermanos hemos luchado muchos años en las calles hemos luchado muchos años en las plazas pero esa lucha tiene que revertirse tiene que sentirse tiene que verse plasmada en una carta magna donde declare en emergencia la salud y le demos un presupuesto no menor del 10% a la salud a la educación a la agricultura y le des facultades al pueblo para que el propio congreso la república y el gobierno recuperemos la riqueza del país recuperemos los recursos estratégicos recuperemos los pozos petroleros recuperemos la amazonía recuperemos el gas de camisera para todos los peruanos Pedro Amiga a la gente está contigo 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 venga a todos los peruanos nos hemos nos hemos nos hemos dos ahora todo el pueblo nos hemos uno nos hemos dos ahora todo el pueblo pedido el tiempo apremia pero yo quisiera convocar a la más amplia unidad del pueblo peruano no miremos cosas pequeñas no nos no nos entretengamos en lo que diga la prensa no nos entretengamos en las encuestas entretengamos y dediquemos el tiempo a como tenemos que recuperar el país miremos a nuestra espalda miremos en los hombros nuestros que en los hombros de la familia más humildes descansa una familia descansa la sociedad recuperemos la escuela recuperemos los hogares las familias y que los maestros vuelvan a ser los segundos padres de la patria y que la segunda casa sea la escuela porque para nosotros estamos convencidos que solamente con la educación vamos a sacar adelante este país vamos a pasar a industrializar este país recuperemos los recursos y hay que darle facilidades a esta persona que te pone una tienda en la esquina que agarra una carretilla y te pone un negocio en la esquina de la plaza en el mercado en la calle y que no haya autoridades abusivas que te tiran y te botan a patadas el pueblo tiene que ser respetado compañeros hermanos el pueblo pone a su gobierno y si el gobierno traiciona al pueblo es el pueblo el que la tiene que sacar es el pueblo el que tiene que también cambiarla y en esa próxima constitución así como se han gestado normas para revocar a los regidores a los alcaldes revoquemos a los consejeros regionales a los gobernadores regionales a los congresistas y al propio presidente de la república porque por encima de todo está el pueblo la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende venimos acá compañeros haciendo esta gran travesía y alguien nos decía compañeros estamos escuchando y nos estamos un tanto lamentando que estás cambiando de discurso y nos han comentado que te ha sido Lima y que te han llamado para que cambies ya la hoja de ruta la única la única ruta que tiene el país es defender al pueblo peruano y no la vamos a cambiar porque el pueblo necesita que geste su verdadero desarrollo hacemos un llamado de micro y pequeños empresarios a los artesanos a los agricultores que vamos a potenciar esta esta riqueza esta fuerza esta energía para sacar adelante hemos encontrado en este camino producto de la pandemia hoy miles de peruanos que han pasado de pobres a extremadamente pobres compañeros que no quieren saber nada de la política porque políticamente también se ha visto un pueblo desesperanzador un pueblo que no le no le da importancia porque en este escenario el peru no está pensando en otra cosa sino que cosa va a comer como sentir un centavo en su brazo como alimentar a su hijo como salvarle la vida a la familia que está allá tirado en los pasillos de los hospitales de eso tenemos que ocuparnos y por eso es necesario que el Estado lejos de abrir las puertas a las grandes empresas que se han enriquecido y que no piensen en el pueblo tenemos que preabrir la oportunidad de un Estado que le compre los productos a los micro y pequeños empresarios que le compre a los agricultores los productos que invierta en los zapateros que invierta en los agricultores que invierte en los arroceros que invierte en todo lo que la fuerza hace lo que la fuerza que hace cada uno de nuestros compatriotas y hay necesidades urgentes aquellos micro y pequeños empresarios que hoy en día deben a las cajas y a los bancos el gobierno tiene que asumir una responsabilidad de comprar las deudas a estos hermanos peruanos a través del Banco de la Nación y darles facilidades para que pague la mitad del interés y ampliándole la planilla de todo de eso seguro que para la próxima semana nos van a sacar de otras cosas porque el terruqueo que han hecho con el pueblo con los maestros y con el pueblo peruano no les ha funcionado el terruqueo el chavismo el comunismo no les ha funcionado el terruqueo económico tampoco les ha funcionado hoy vendrán con otras cosas seguro pero vamos a en su momento por todo también les vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos cuánto gana no se conducen los programas de televisión y quién les paga vamos a hacer reconocimiento en costa sierra y sierra pueblo presidente en costa sierra y sierra pueblo presidente en costa sierra y sierra pueblo presidente es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas es necesario saber de dónde viene tanto eso y por qué tanto terruqueo compañeros ustedes creen que Pedro Castillo un gobierno del pueblo te va a quitar tu casa te va a quitar tu terreno te va a quitar tu dinero es la mentira más grande como decir en algún tiempo es la mentira más grande como decir que en el año 2021 ya no habrá un candidato que se ha perdido Fujimori es la mentira más grande es la mentira más grande como decir que no son socios de las grandes mineras compañeros esta clase política tradicional nos ha hecho creer que las grandes empresas salvan al país nos han carcomido anteriormente el estómago nos han carcomido el bolsillo hoy nos han carcomido hasta el cerebro así como carcomen los cerros para llevarse la riqueza nos han hecho creer que estamos en grandes moranzas y hoy esta misma clase política reconoce en sus discursos la reactivación económica ¿por qué entonces tiene que haber una reactivación si decían que el peru está en buen momento? ¿por qué hay que reactivar la economía si decían que el peru es enormemente sostenible económicamente? entonces vamos a reactivar la economía luego que garanticemos al pueblo peruano una vacuna de calidad para todos los peruanos empezando con la vacuna rosa que ya tenemos garantizado y de acá saludamos desde Yanama al pueblo de Luzo para vacunar a todos los pueblos queridos compañeros hay que reconocer a los sectores no solamente populares sino a un espacio importante que tiene que ver con la seguridad interna del país yo he visto hermanos policías bastante indignados porque no son no asumen su papel en el marco del honor y la dignidad se han convertido en chalecos de los fiscales y el trabajo que hacen ellos en las calles combatiendo la delincuencia lo que dicen y hacen ellos grandes investigaciones el juez de la noche a la mañana hacen lo que quieren hay que devolver el honor y la dignidad a la policía para que haga su trabajo y nos ayude a combatir este frajero de la delincuencia pero no no podemos también descuidar que hay que designar un presupuesto para el trabajo que haga la investigación policial para que nos ayuden a buscar y a sacar a los corruptos hasta por debajo de las piedras y acá a los hombres de este chaleco que se tiene que respetar en todos rincones de la patria para combatir estos frajeros de la delincuencia y hay que darle un presupuesto a estas organizaciones para que no estén solamente para cuidar el barrio o cuidar la vaca del vecino sino para que ellos sean parte importante de supervisar y controlar los presupuestos que vienen a hacerse en las obras como gestar por ejemplo un hospital de calidad para Yanama colegios útiles un buen mercado y los grandes servicios en este gobierno no podemos seguir diciendo que el agua sea un servicio el agua tiene que ser un derecho constitucional para el pueblo pueblo reunido mi apoyo sea contigo pueblo